¿Qué es el índice de información presupuestal estatal? ¿Qué es el índice de información presupuestal estatal? ¿Qué es el índice de información presupuestal? En el IMCO queremos conocer a través de este índice cómo, en qué y para qué gastarán estos recursos los gobiernos de las 32 entidades federativas del país. Consulta los resultados, así como la presentación, la base de datos, además de fichas descargables con información puntual de las 32 entidades federativas, en la página del IMCO. www.imco.org.mx-finanzas públicas